La primera vez que llegó a La Habana, quizás no alcanzaba a imaginar que Cuba se le volvería tatuaje. En los años, en el alma, en los sueños. Más de dos décadas después, esa certeza la habita y la inspira, desde su voracidad creativa y su permanente vocación de reinventarse desde las tablas de un teatro. De no haber sido bailarina, la arquitectura seguramente sería su camino. Pero Susana Pous supo combinar ambos nortes y eligió ser arquitecta de un sendero propio cimentado en la danza contemporánea. Los últimos tres años han marcado la luz de un proyecto creado el 8 de marzo de 2018. Nacía así una nueva familia danzaria bajo el nombre de Mi Compañía, esa que ha sido un laboratorio de inquietudes artísticas y metas, una fábrica de sueños donde lo personal adquiere dimensiones colectivas. Mi primera vez delante de Mi Compañía en un teatro fue abrazar la certeza de esa cualidad del arte de transportarnos a otra dimensión, de contarnos la vida en un viaje, de la capacidad de transformar gentes y espacios y al mismo tiempo conservar siempre las esencias. Certeza de la danza y la cultura como refugio y también fuerzas motrices del pensamiento y ese poder de sanación capaz de salvarnos de todo, incluso de nosotros mismos. La danza como ejercicio de libertad, texto y pretexto. Ese extra a prueba de todo que dejan sus bailarines en cada puesta en escena, con el alma y la piel en función de la exquisitez sobre las tablas, propia de un virtuosismo que se agradece desde los palcos. Esa impronta de Susana desde la dirección de arte y general y la conjugación de los muchos talentos individuales, diseño de luces, escenografía, dramaturgia, música, animación, que tanto aportan a la excelencia artística. Ellos que hablan por sí solos de la valía y grandeza de esa familia llamada Mi Compañía. Calidad que la crítica especializada ha premiado con su mayor laure en Cuba y probada incluso desde cada ensayo hasta las presentaciones en escenarios cubanos y en otros teatros del mundo. Esa calidad que tanto se disfruta desde el lado del escenario donde se emociona el público. Estas tres vueltas de almanaque resumen el ángel y virtud de quienes saben soñar y ayudan a otros a hacerlo con su mejor danza de por medio, que al caer las cortinas hacen detonar con las emociones aplausos. Resumen además el espacio ganado por una mujer y su familia de bailarines en la cultura y en el corazón de cubanas y cubanos. definitivamente resumen la luz de una compañía que desde Cuba tiene la danza por oxígeno y lenguaje y el infinito por horizonte. Para mí estos tres años han sido años de constante aprendizaje, de mucha entrega, de mucho amor, de búsqueda constante, de crecimiento, no sólo físico sino emocional. En lo personal para mí representa como una parte de mi familia, la dirección de Susana te hace aprender, te invita a buscar, a conocerte, a conocer y siento que eso a mí como mujer, como madre, me ha aportado mucho y siento que a su vez ella es como esa oportunidad que yo tengo de seguir danzando y de poder agradecer todo y cuanto aprendo hoy en día. Salí de la escuela, entré en la compañía, gracias a Susana por haberme dado la oportunidad de crecer a su lado. Estos años han sido más que bonito de poderte crear una familia con el elenco de bailarines. Agradecerle a todos los compañeros de trabajo, a los cuales han crecido y han ayudado a crecer profesionalmente, por darnos la oportunidad de trabajar con tanta armonía y cariño. Cuando se habla de quienes luchan por una danza imponente, investigativa, llena de una poesía de lo real, teatral, videográfica, que habla de las relaciones romanas. Con una memoria cultural cubana, ahí está el nombre de mi compañía. Por eso es tan imprescindible en mi vida. Estos tres años han sido súper especiales. El trabajo con Susana Pous ha sacado lo mejor de mí, hace que uno se sienta cómodo y te permite ser tú mismo, de una forma natural. Me ha ayudado a seguir creciendo como bailarina, recorriendo así un camino, haciendo un viaje de alegría, de experiencia, de recuerdos, de nostalgia y de éxito. Le doy mucho mi compañía. Susana Pous 능해 Cuatro Otro